Alicia Carson es una de las candidatas que más opciones tiene de formar parte de la primera expedición que viajará a Marte con la intención de crear una colonia humana que habitará el planeta en unos 20 años lleva años entrenándose para ello desde que tenía 3, no ha dejado de prepararse con la NASA está dentro de Mars One y su sueño es llegar a ser astronauta y formar parte del primer vuelo tripulado que viajará a Marte pero tiene un riesgo, no podrá volver jamás, aunque esto es lo que menos le preocupa comenta es un sueño y está dispuesta a cumplirlo la joven entrena a diario en el centro Marshall de vuelos espaciales durante varias horas al día y además organiza visitas al Space Camp de la NASA en estos campamentos realiza experimentos y prácticas con elementos de robótica y aviación también estudia varios idiomas extranjeros, francés, español, chino para poder interactuar con los que serán sus futuros compañeros Carson ya ha conseguido logros como ser la primera persona en completar el NASA Passport Program al acudir a los 14 centros para visitantes y obtener el reconocimiento del Riot Stuff Award Mars One evalúa el coste del primer vuelo en torno a los 6 mil millones de dólares después enviarán nuevos astronautas cada dos años con un coste de 4 mil millones de dólares por viaje hasta llegar a formar una colonia de 25 humanos para alcanzar su misión Carson cuenta con el aliento y el apoyo incondicional de su padre Brett Carson cuenta que ha hablado con su hija sobre sus planes de futuro incluso sobre la posibilidad de que no pueda volver de Marte si finalmente emprende ese viaje, aunque esa fuera la única opción posible ella insiste en que quiere ir mientras llega ese ansiado momento Alicia recorre la tierra impartiendo charlas motivacionales y contando sus experiencias ¿Qué opinas de este tipo de misiones fuera de nuestro planeta y con el objetivo de colonizar otros planetas?